¿Qué tal gente de YouTube? Buenos días. Pues un video más. Voy a hablar un poquito rápido porque esta cámara graba demasiado bien y pesan mucho los videos. Quiero tocar un tema muy importante que es el equilibrio, el equilibrio ambiental y pues como somos parte considerable de esto, ¿no? Porque en el tiempo que llevo trabajando aquí en la industria, en la obra, pues me he dado cuenta que tenemos estos parques industriales que son enormes y pues ahí contribuimos mucho al equilibrio de esta zona, ¿no? ¿A qué me refiero? En el tiempo que llevo aquí ya he visto muchos animalitos muertos, más que nada los animalitos que se llaman insectopalo, he visto ya tres muertos aquí porque como ustedes ven es puro cemento. Entonces si se meten a esta zona de cemento el sol los termina quemando. En realidad ellos necesitan humedad, necesitan agua y pues por buscar comida se meten aquí a esta empresa y pues mueren, terminan muertos. Ya van tres que veo y eso me desconcierta un poco. ¿Por qué lo digo? Hay muchas empresas que ya se dan cuenta de esto y ponen multas, ponen multas a gente que mate a lacranes o que los pisen nada más porque se ven asquerosos o en este caso que ponen solo una malla y le dan acceso a estos animalitos que entran y se mueren, ¿verdad? Entonces hay varias empresas que ya multan y son conscientes de este problema y pues más que nada aparece este video para que la gente agarre conciencia, haga conciencia y pues distinga, ¿no? Distinga entre algo bien hecho y algo pues no muy bien hecho. Y pues ese es el punto al que quería llegar. Me da esperanzas, me da esperanzas que haya empresas que ya tomen esto en consideración y pues me da alegría saberlo. Pero me da mucha tristeza porque el 90% de las empresas no lo consideran. Y pues yo pienso que debería de ser, deberíamos de hacer las cosas bien, ¿no? Si perdemos este equilibrio que tenemos, otra cosa se va a desequilibrar y lo vemos reflejado en tanta extinción de los animales que le ayudan a este mismo planeta a estar en sustento. Ni siquiera nosotros, nosotros no apoyamos nada. Los animalitos son los que dan el sustento a la fauna y si los quitamos de en medio no vamos a durar mucho. Entonces, ahí está el mensaje y pues disfrutando de esta vida pero congruentemente, ¿no? Muchas gracias, YouTube. Muchas gracias por estar ahí. En serio, me da alegría saber que puedo compartir esto y que ya no estamos en la era de piedra como para seguir haciendo las cosas a la antigüita, ¿no? O sea, ya estamos muy informados. Ya no hay desinformación. Eso ya es cosa del pasado y pues hay que aplicarnos, ¿no? Muchas gracias, gente. Los estoy viendo y ahí la vemos.